Boca le ganó a San Lorenzo en su cancha y se posiciona nuevamente como único puntero en un partido lleno de polémicas arbitrales donde Andrada consiguió un nuevo récord y tuvo un gesto que hizo enojar a algunos hinchas del ciclón y además en este vídeo comentaremos la dura derrota del Barcelona de Messi la aplastante victoria 8 a 0 del City de Agüero junto con lo mejor de la fecha 7 y mucho más mi nombre es Joaco y vamos con el resumen del partido entre San Lorenzo y Boca y el resumen de las noticias más destacadas del día antes de hablar del clásico entre San Lorenzo y Boca comentemos que hoy Argentina debutó en el mundial de rugby en Japón un debut amargo donde los Pumas cayeron 23 a 21 ante Francia pero podrían haber ganado tras un penal que desgraciadamente no fue y encima al finalizar el encuentro todo quedó tan caliente que ambos equipos terminaron a las piñas algo parecido a lo que pasó en La Plata en la victoria de Estudiantes ante Patronato un partido súper tenso entre dos equipos que pelean contra el promedio pero el triunfo se quedaría para el pincha gracias al gol de Gómez el único tanto del partido y en los últimos minutos todo se desvirtuaba y se cruzarían violentamente los jugadores provocando una fuerte disputa que fue subiendo decibeles y por suerte no pasó a mayores igualmente esto no pasó desapercibido para Delfino que decidió expulsar a Jara y Escudero y ya que estamos hablando de la Superliga que inauguró la fecha 7 con el empate 0 a 0 entre Unión y Rosario Central que le sirvió al Canalla para conservar el invicto pero no para salir de los puestos del descenso y de un empate sin goles en la paternal Argentinos Juniors gritó por triplicado en la victoria 3 a 1 ante Central Córdoba los goles llegarían en el segundo tiempo gracias a la cabeza de Quintana a la buena definición de Auche y a la palomita de Santiago Silva el uruguayo que tras todos los problemas por el supuesto doping positivo pudo marcar su primer gol en el torneo mientras que para Central descontaría Gervasio Núñez y gracias a esta victoria Argentinos se ponía como parcial puntero del torneo y Central Córdoba se hundía cada vez más en el fondo del promedio ¿y vos crees que los santiagueños podrán remontar este presente? y en el buen momento del bicho hablemos del gran partido del Manchester City que liquidó 8 a 0 al Watford donde destacaría el primer hat-trick de Bernardo Silva un gol de Otamendi y otro del Kun Agüero convirtiendo su gol número 100 en el estadio del City y hay que resaltar que los de Guardiola marcaron el primer gol en el minuto 1 y el octavo en el minuto 85 siendo un festival de goles casi de principio a fin ¿será esta la temporada donde el City pueda coronarse en Champions? otros que también festejaron fueron los de la Juventus que con gol de Cristiano de penal le ganaron 2 a 1 al Gelas Verona en un partido donde jugaron desde el arranque Buffon y Pablo Dybala que por cierto recibió la ovación del estadio tras este lindo caño algo parecido a lo que pasó con Lucas Salario que salió de titular con el Bayern Leverkusen y no desaprovechó la chance convirtiendo un lindo gol desde afuera del área para poner el 2 a 0 final del encuentro y de goleadores no podemos pasar por alto el debut goleador de Lukaku en el clásico entre Inter y Milan para ganar 2 a 0 y poner al equipo de Lautaro Martínez punteros del calcio con puntaje ideal aún así entre tantos festejos el que sufrió en la jornada fue Lionel Messi que debutó esta temporada en Liga entrando desde el banco en el segundo tiempo en lo que fue la sorpresiva derrota 2 a 0 ante el Granada el equipo recién ascendido que madrugó al Barça en el primer minuto y cerró la victoria con este gol de penal y tras este resultado el Granada queda como parcial puntero de la Liga y el Barcelona baja al séptimo puesto y vos que crees que pasa con el Barcelona y de Europa volvamos a Argentina que ayer confirmó que la selección jugará un amistoso ante Ecuador el 13 de octubre en España donde la prensa indica que se enfrentarán en el estadio del Elche de la segunda categoría además ayer el Chiquitapia presidente de la AFA visitó el predio de Gimnasia de la Plata para compartir un asado con Maradona y limar así cualquier tipo de problema que hayan tenido todo esto ante la atenta mirada del Batman solidario un personaje de la plata que se dedica a hacer sorteos de grandes premios por causas benéficas como la ayuda de hospitales por ejemplo y en esta oportunidad le pidió la firma al Diego para entregar esa camiseta como premio en uno de sus eventos solidarios y mientras pasaba esto en la plata Román estrenaba su spot anunciando su partido despedida donde su gente comentó en el video sus grandes hazañas invitando al público al último recital del 10 y dejando a un lado las noticias nos centremos en el fútbol donde Apuso el técnico del globo tras la salida de Vosboda debutaría con victoria en la visita de Huracán a Defensa y Justicia gracias al golazo de tiro libre del Drupi Gómez y ahora sí ya con todo este resumen de noticias vamos con el resumen del partidazo entre San Lorenzo y Boca en el nuevo gasómetro un San Lorenzo que tenía el primer gran desafío ante un competidor directo por Superliga en lo que era prácticamente una final entre ambos donde Pizzi salía de arranque con los hermanos Romero ante un Boca que buscaba afianzar el buen momento del equipo y acortar a un partido el historial a favor de San Lorenzo en partidos disputados entre ambos para este encuentro Alfaro decidió poner a Mas y Buffarini donde Julio fue insultado silbado y abucheado desde que tocó el campo de juego por haberse ido a Boca y por la Rabona en el último encuentro ahí está la jugada y ahora con esto vamos con el partido donde el ciclón arrancaba mucho más enérgico pero sin mucha claridad en la última jugada y con el correr de los minutos la intensidad iba bajando y ahí crecería Boca y a los 24 minutos llegaba la primera polémica del partido porque tras una pelota parada McAllister se la puso en la cabeza de Franco Soldano que no fallaría pero lamentablemente para el delantero en línea cobró posición adelantada de Marconi entendiendo que hacía una cortina pero para vos estuvo bien anulado el gol y con esto seguían las polémicas ahora por una plancha de pitón a Villa que para el árbitro no fue nada y producto de esta intensidad cerca de la media hora de juego Víctor Salazar se iría lesionado por un cruce con Bebelo Reynoso una baja importante en la defensa y en los minutos finales del primer tiempo golpeaba boca y como son las vueltas de la vida porque tras un córner Lisandro López el yerno de Marcelo Tinelli vicepresidente del ciclón de cabeza rompía la igualdad para gritarlo con alma y vida y como estará Tinelli no a mi hija Micaela así que y la veo feliz con Licha López ahora jugamos el 21 mirá si te hace un gol se comen 4 el no gasó me trae salí salí para la segunda parte todo se ponía más peleado y a los 10 minutos Andrada controlaba una pelota ante Romero que dejaba la pierna al aire y Esteban caía preocupaba por una supuesta lesión siento duro pero bueno ojalá que no sea nada y bueno ahora me revisarán los médicos pero bueno ojalá no sea nada como te dije y de este cruce se vendría el más picante del partido entre Tevez y Arias donde Carlos le fue con una plancha y el defensor le metió un codazo en la cabeza y de los dos el que peor la pagó fue Arias que terminó con las medias destruidas un cruce por el que ninguno de los dos fue sancionado y si vos eras el árbitro en ese momento lo hubieras hecho y siguiendo con el partido los minutos pasaban y en la desesperación de San Lorenzo Boca la tenía bajo los pies de Villa mientras que Andrada descolgaba un ataque del ciclón con una buena jugada de Gaich un gesto que hizo enojar al ciclón que se sintieron sobrados por la atajada con una sola mano la que agarraste con una mano si estaba bien ubicado estaba bien ubicado por suerte traté de estirar la mano la vi fácil y bueno traté de agarrarla que es lo más importante y para vos fue un recurso o fue una sobrada de Andrada para el minuto 92 Boca liquidaría el encuentro tras una gran jugada personal del Toto Salvio que se nota que se recuperó perfecto de la lesión y se la dejaba allá en hurtado que tras un fuerte remate convirtió su primer gol con la camiseta de Boca y su primer baile de festejo y ya con el partido por terminar Romero casi se manda un golazo de chilena pero Andrada atento la tiraba al córner y cerraba nuevamente su arco en cero una Andrada que con este partido rompió el récord de la mayor imbatibilidad en un arranque del fútbol argentino con 7 partidos seguidos sin recibir gol y ahora va por el máximo récord del fútbol argentino en torneos locales donde está a solo 41 minutos y con esta importante victoria de Boca quedándose nuevamente como únicos punteros del torneo vamos con las declaraciones bueno fue un partido grabado difícil sabíamos de que iba a ser así nosotros bueno nos preparamos para eso lastimosamente nos vamos de vuelta hoy con una derrota que vuelve pero hay que seguir sabemos que esto es largo falta mucho ¿no te perdés por nada del mundo el River y Boca? no yo creo que no trataré de recuperarme lo antes posible y la verdad que para un jugador es lo máximo que le puede pasar ¿por qué Boca gana de la manera que gana no le hacen goles puntero e invicto? porque es un equipo molesto es un equipo que trabaja cada pelota como si fuese la última no es un fútbol vistoso pero es un equipo que a lo contrario se le hace muy difícil jugarlo y con todo esto vos ¿qué opinás? ¿qué te pareció el partido? ¿cómo viste a los equipos? ¿y te gustó el Boca de hoy? ¿crees que jugando así podrá ganarle a River en la semifinal de Libertadores? y la última ¿qué te pareció la jornada de hoy? decímelo en la caja de comentarios el lugar del debate donde tu opinión es la que más importa y no te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día y si querés ver el fútbol argentino te recomiendo contratar Now Express para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés mi nombre es Joaco y nos vemos hasta el próximo video nos vemos y chao ¡Suscríbete!